Una mente perfecta Es que el problema de los dos Afecta esta relación Y yo quisiera que entendiera que esto me pone mal Y yo quisiera que entendiera que esto me pone mal Como quisiera que tu familia nos intrometiera Y nuestra relación se surgiera para ser felices los dos Como quisiera que tu familia nos intrometiera Y nuestra relación se surgiera para ser felices los dos Mi amor, los chicos New Bala, los niches de la 21 Niño Taxi, los chicos Chester, las elegidas y los Bokawa Ay, yo quisiera una solución Pa' acabar estos problemas y ponerle fin a esta situación Hoy estás bien, mañana mal, ya te he cansado de tanto luchar Esto no es vida, hay que buscarle el camino a la felicidad Como quisiera que tu familia nos intrometiera Y nuestra relación se surgiera para ser felices los dos Como quisiera que tu familia nos intrometiera Y nuestra relación se surgiera para ser felices los dos Mi amor, toca pollito, Gary Piano y DJ Luis Rey Atacando con los tigres del ritmo este es G.R. Aunque no lo quieran, tú por mí te desvelas La noche entera, tarde o temprano lo tendrán que aceptar Y saben que a los tondos no podrán separar Aunque no lo quieran, tú por mí te desvelas La noche entera, tarde o temprano lo tendrán que aceptar Y saben que a los tondos no podrán separar Ay, yo quisiera una solución Pa' acabar estos problemas y ponerle fin a esta situación Aria de Luz Music, Charlie Marley Aunque no lo quieran, tú por mí te desvelas La noche entera, tarde o temprano lo tendrán que aceptar Y saben que a los tondos no podrán separar Es que el problema de los dos Afecta esta relación Y yo quisiera que entendiera que esto me pone mal Y yo quisiera que entendiera que esto me pone mal Oh, ya, 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 ya Gracias.